La cuerda, te salió lo salvaje, salió salvaje, quíteselo, aterrizar. Voy. Voy y avanzando. Esale. Venga el aplauso, venga el aplauso. Escuadrón imparable, tierra caliente. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso. ¡Vamos a ver la jugada! ¡Ya viene! ¡5-4 puertas! ¡Puertas! ¡Se reventó sabrazo! ¡Lo agarró bonito! ¡Lo prendió espectacular! ¡La vuelta sabrosa! ¡La vuelta matona! ¡La mano la lleva adentro! ¡Lo prendió! ¡Va a ser jugada grande! ¡Jugada grande! ¡Jugada grande! ¡Pierna izquierda! ¡Pierna derecha! ¡El aplauso, señores! De esas pocas se ven. De esas poquitos. Vente, aquí está el jinete que se lleva. Los aplausos. Vente, amigo ganadero. ¿Dónde está el amigo ganadero? Señoras y señores, ustedes tienen las últimas palabras. ¡Chilacachapa! ¡Regálale fuerte el aplauso! ¡Y que venga la Diana chingona! ¡Que venga la Diana chingona! ¡Pierna derecha! 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 ¡Ya suena que no! ¡Una crudita! ¡Pierna derecha! Also, siempre paraliz Griffin buscaron! Agárrese, ahí le va la vuelta sabrosa, la vuelta que desequilibra, la vuelta matona lo agarró Benito, lo prendió sabroso, bien sentado, vaya jugada, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Ahí se bajó, regálele el aplauso señor, regálele el aplauso que te conocen de Jaripeo, era nomás, vente zurdo, vente, porque es una ganadería que viene a brindar el sardáculo, el jinete con su espuela, cajón bajito, como debe de ser, incluso lo pidió siempre tal, venga una diana. Vamos, 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 vamos. Ahí se ve, dice que más sobre el diablo por viejo que por diablo, vaya, vaya fuerza, se lo agarró, prendió, lo chingó, lo agarró bonito, la vuelta sabrosa, la vuelta matona, se está andando bonito, Diablito lo lleva arriba, Diablito lo castiga, sí señora. Que dice el señor ganadera, vamos, esta chingona, segunda salida, vamos a ver, el toro siente el castigo, el toro siente el castigo, que dice el señor caporal. La monumental plaza de Toro, la palma, se está andando, por el orgullo de ser palmerero, el señor va a la flota pescada de mandalos de salón. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, el hombro respira y cae al aire, hay suspenso y hay pasión, lo está acomodando, lo está cazando, le está buscando el modo, metió la mano, y cae al aire, y cae al aire, vamos, que reviente papá, viene, a ver, fuerza, se lo lleva arriba, lo lleva bonito, lo lleva jugando, va volando el hombro, va la vuelta, la vuelta y vuelta en la escupia, vuelta y vuelta sabrosa, lo agarró bonito, lo prendió sabroso, se está andando, se está andando. Mini mañanitas para Elizabeth Flores, peralta de parte de, el escapural Martin Flores y esposa. ¿Vosotros de una vez compañero, mañanitas? De una vez, levanten las manos. Guerrero de Zaripeo Zaripellero de corazón ¡Hola! ¡Purto fantasma! Ahí va el fantasma, lo agarró bonito Lo prendió sabroso ¡Qué chingón eres papá! Jugada grande, jugada grande Lo castiga La mano a Renzo lo va llevando bonito ¡Curro salvaje! Rancho San Miguel de Huacaca Ahí lo tiene ¡Bien eres fantasma! Ahí se va a bajar ¡Se bajó! ¡Se bajó sin palabras! ¡Más de Renzo San Miguel! ¡Vamos a ver el fantasma! ¡Qué chingón toca la banda! ¡Qué chingón suena Guerrero! ¡Qué chingón se vibra en Chilacayapa! ¡Qué chingón es la palma! ¡Ya viene! ¡Cinco cuatro! ¡Cinco cuatro! ¡Cinco cuatro, uno, uno, prepara! ¡Prepara, chorro de contada! ¡Puerta! ¡Se salió bonito! ¡Salió el Spiderman! ¡Aguas! ¡Quíteselo! Lo va a pisar Lo pisó Ayúdenos ¡Paramédicos! Vengan acá Desalado ¡Paramédicos! ¡Lo pisó! ¡Aterrizó! ¡Vueltas ahí en el cielo! ¡Es mi suegra! ¡Mira! ¡Cornuda! ¡Panzona! ¡Y se avienta! ¡Lo puro baboso! ¡Ale cierto! ¡Señores y señores! ¡Señores! Igual ya le dimos un aplauso A los de la banda ¡Eso chingada! ¡Es! ¡Ah! A ver otra vez ¡Eso no! Si la sigue explicando Le sigue echando ¡Ah! Bueno, sale Quiero pasar mi copa Chacaroso Se los encargo mucho ¡Amigos de la banda! ¡Picosa! ¡Avamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!